Nuevo video, y es una parodia, acostúmbrate a esta intro que te va a encantar Nuevo video, suscríbete ya, ahora sí vamos a comenzar Es Lady Bo, serra Spiderman, la mariquita con la peor ceguera Tiene de compañero a Gatupela, y juntos la ciudad del mariposón van a salvar Miraculous, las aventuras de Tony y Jerry Hola chicos, ¿cómo están? Soy Nancy Zoria y hoy me encuentro con el señor Luca para una super colaboración Y yo soy Luca, y pues nada, ya la escucharon, esta es una super colaboración Y cuando terminen de ver este video, pásense por mi canal, porque tendremos también otro videito con este caballero Si es que ya lo subí, si no, me dicen Nancy Vaga, ¿dónde está el pinche video? Y no siendo más chicos, ruedela perrito Marine, ya ha empezado el desfile, ¿qué haces aquí sufriendo por tu sombrero horrible? Tienes que presentarlo Ay, cierto, sí, ya se me hizo tarde, ay, vámonos tesoro, corre Y aquí se viene bajando la reina del estilo, Horribur Caca Oye, ame el favor de despedir al chofer que sea autoridad de hondo Sí, papi, ¡ah! No lo sé, me siento extraño ¿Por qué lo dices? No lo sé Seguro que porque parecen la gata pasiva ¿Y esa vaina es de tela? ¿Por qué no está hecha de sangre y huesos como le había pedido? Despedido Ay, no, le gustan la sangre y los huesos ¿Y eso qué tiene? Que yo no hice esto de sangre y huesos, lo hice de barro y caca Señora Horribur Caca, ¿podría darme unos consejos de belleza? ¿Sobre qué? ¿Tú atuando? Pareces un bombón mal chupado ¿Qué pasó? ¿No ves? Yo también parezco un bombón mal chupado Si me presento allá con esto voy a ir a pasar pena Marine, eres tú, te estamos esperando, llegas tarde Ah, sí, ya voy ¡Ay, ay, ahí fue madre! ¿Qué es esto? ¡Eso, mami! Es una vacinita y se usa para cagar Y Marine la está usando aquí Gracias por el sombrero, Marine, ahora voy a desfilarte Amara, qué linda Me encanta, me encanta mucho Gracias Busca el motel ¡Marine, vete por acá! Si supiérame, esa marinanda como tonta últimamente ¿Tú por qué pariste esa niña tan mensa? Pero es que esto está lleno de gentuza y aparte me toca compartir asiento con la chusma Mami, mira el baile que me inventé Oiga, disculpe, este asiento está reservado para mi amiga la mariquita ¿Y a ti quién te preguntó, metida? Hola, señorita burcaca, hay un asiento reservado para usted Ay, menos mal Pero el asiento que está reservado para usted es en segunda fila Porque hay que hacerle enojar para que el maripozón lleve a cabo su plan Si no, la parodia no tuviera sentido Así que se va para la segunda fila ¿Qué? ¿Y tú quién eres? La asistente del maripozón ¡Despedida! Ya le dije que yo trabajo para la mariposa ¿Ah sí? Pues mira esto Hola maripozón, soy la despedidora y quiero que despidas a tu asistonta Por su cara de c... Veo que no estoy despedida Esto es inaceptable No veré un desfile desde tan lejos Prefiero ver Mariana del barrio que veré esto Ha llegado el momento, Nuru Alguien tiene que ser akumatizado en esta parodia Así que... Nuru, conviérteme en mariposa Es imposible no lucirme así Mostrando esta forma de vestir ¡Soy una mariposa! Tristeza, enojo, desesperación Lo que necesito para llevar a cabo una akumatización Así que... Vuela mi pequeña mariposa con Sida Y haz tu trabajo Brillos, yo soy el mariposón Te daré los poderes del hombre de arena Pero en brillos nadie se dará cuenta que me copié de la película del hombre araña Si el mariposón no anda por aquí Tendré que desquitarme con su principito Eche yo, ¿por qué? Sí, voy a hacer que te entren los brillos hasta por las orejas Despedido Ay, esa vieja no sabe con quién se está metiendo Tiki, hazme una mariquita Hola brillitos, que acaso no sabes que es la única que puede brillar aquí, soy yo Creo que alguien quiere morir hoy Hola, estás llamando al teléfono de Gatubela Por el momento no me encuentro disponible Deje su mensaje después del tono Cataclismo ¿Eh? Psst Lady Bo, hay que aprovechar que Erlen está dormido Vamos a follárnoslo Ah, ya ni a la familia se puede confiar ¡Despedida! Uy, la vaina por aquí se puso fea Yo agarro mis cositas y me voy Spider-Man, Spider-Man Deja que se vaya, seguro irá por la Gatubela Sí, así se pondría mejor la parodia Mira, estoy vendiendo estas joyitas Parecen reales, pero son imitaciones Escoge una Esta, sí, esta Ya sé a quién entregársela Alia Ensalada, hoy te estoy otorgando el miracle Los de la abeja te daré el poder de picar los traseros que quieras ¿Les parece si interrumpo? ¡Despedida! Amuleto bien raro ¿Eh? ¿Un tubo de pegamento? Sí, para que te apegues a la derrota Ah, sí, esta bandera va para tu trasero No eres competencia para mí, niña mariquita Y desde ahora estás... ¡Despedida! No creo que nada malo pase si yo uso el cataclismo ¡Cataclismo! Y ahora rompo aquí, agarro aquí la marquita semilarros Marquita gatúvela Siempre me derrotan Pero en la próxima parodia Yo ganaré Suscríbanse y denle like Para ver cómo lo intento Y eso sería todo Si a ti te gustó esta parodia Por favor dale like Suscríbete a este canal Y corre ya, ya, ya Al canal de Nacisauri A ver la colaboración que hicimos para su canal Suscríbete a su canal Y sin nada más que decir Hasta pronto